¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Iniciamos nuestra clase de hoy. Habíamos visto, bueno, en las anteriores clases, toda la guerra que existe entre lo que es iOS, Android, ¿Cuál es mejor? Ya sea desde la parte, desde el dispositivo o también desde la parte de las aplicaciones. En realidad, para este tipo de punto, yo podría decir que ambos celulares son bastante, pero bastante buenos. Sí, existen varias diferencias entre ellos, entre lo que son ecosistemas, entre lo que es accesibilidad, entre lo que es seguridad, pero independientemente de cuál ustedes van a usar, no existe ningún tipo de problema. Pero, ahí hay un pequeño detalle, y este detalle es el siguiente. En la cuestión de Bolivia, y en la mayor parte de los países de Latinoamérica, la mayor parte usan celulares que tienen Android. ¿Por qué? Porque son más económicos, porque son más fáciles de usar, son mayormente más personalizables, y todo ese tipo de detalle. Mientras en otros países países como Europa, Estados Unidos y demás, la mayor parte utiliza lo que es IOS, lo que son las MAC, y todo ese tipo de ecosistema. O sea, son dos partes, ¿no? Dos culturas bien diferentes al momento de poder trabajar, al momento de poder usar. En este tipo de sentido, o sea, en este caso, ¿no? Para lo que es Sudamérica, para poder enseñar las aplicaciones, para poder mostrar a nuestros estudiantes qué es lo que van a ver, si es que yo voy a recomendar aplicaciones, voy a decir, esto funciona de esta manera y demás cuestiones, es preferible que tengamos un celular, en este caso, ¿no? Que sea Android, para que de esa manera podamos trabajar sin ningún tipo de inconveniente, en cuestión de las aplicaciones, para todo lo que son mis estudiantes. Como les había dicho, ¿no? Uno es la cuestión del celular como tal, y otro es la cuestión de las aplicaciones. Todo lo que es IOS, realmente, como les había dicho anteriormente, son programas muy, pero muy fiables, muy trabajados, que tienen una, que es versatilidad, muy, muy interesante, consumen muy pocos recursos, y hacen prácticamente lo mismo que lo que es un dispositivo Android, pero de mejor manera. Mientras en la cuestión de Android, tenemos cientos y cientos de aplicaciones, cada vez salen más y más, podría atreverme a decir, entre 10.000 aplicaciones al día, que se van subiendo, se van testeando, se van probando, como también de la misma manera, se van quitando de lo que es el App Store. Y en este caso, ¿por qué? Porque no cumplen con las necesidades, o tienen algún malware, algún toyano, algún gusano, este tipo de aplicaciones. Mientras en lo que es IOS, esto se cuida bastante. O sea, se hace todo un proceso para que la aplicación como tal pueda subir, y eso garantiza que las aplicaciones que están dentro de lo que es IOS, realmente sean mucho más fiables. Yo he creado algunas aplicaciones en lo que es Android, no me he metido mucho con lo que es IOS, no conozco que es mucho lo que es el desarrollo en IOS, pero podría, cuando he querido hacer ese tipo de intercambios y demás, en Android te cuesta una cierta cantidad de dinero, que más o menos son 20 dólares por la suscripción de tu aplicación y demás. Mientras en IOS es mucho más caro, llega hasta los 99 dólares, subir tu aplicación a lo que es la plataforma. Ahora, si es que esta aplicación es de pago, te van cobrando intereses bastante altos. Si es que ustedes recuerdan, si un tiempo había, ¿no? Lo que son las demandas de varios tipos de aplicaciones, varios tipos de juegos y demás, contra lo que es IOS, por lo que se estaban dando, ¿no? De que querían recabar mucho más dinero de la aplicación y no le iban a dar a lo que son los creadores. En este caso, IOS está trabajando sobre todo lo que es seguridad y de esa manera también está bloqueando de que las aplicaciones puedan robarnos nuestra información, que eso es lo más preciado. O sea, y ahí tenemos que poner un puntito aparte. ¿Por qué las aplicaciones son gratuitas? A ver, vamos a ver, vamos a colocar un debate en ese sentido. La pregunta es, ¿por qué las aplicaciones son gratuitas? ¿Está habilitado el audio? Buenas noches, licenciado. ¿Cómo estás, Damaris? Buenas noches. Tengo entendido que las aplicaciones en sí no son gratuitas, sino que tienen un monto, el cual se cancela, ¿no? Al creador cada vez que uno lo descarga. Claro, es un monto mínimo, pero mientras más descargas tengan, más monto recaban, ¿no? Algo así, tengo entendido. Sí, pero vos pagas ese monto. No, pero con el uso de los datos del internet, ahí se va. No. Directamente, o sea, nosotros nos descargamos las aplicaciones que queramos sin ningún tipo de inconveniente, especialmente en Android, y eso hace de que sean gratuitas. O sea, no sé, Intel, Tigo, Viva y demás cuestiones, no le paga el desarrollador por la cantidad de megas, ¿no? ¿Alguna otra persona por qué las aplicaciones son gratuitas? Licenciado, buenas noches. ¿Cómo estás, Marco? Yo creo, licenciado, o también he visto que las aplicaciones son gratuitas para hacerse conocer principalmente cuando uno comienza y ese programa que ha desarrollado, digamos, no es muy conocido, entonces inicialmente lo lanza en modo gratuito. Y ya cuando el programa ya es muy conocido, entonces ya le ponen un valor. Ahora, también hay aplicaciones en las que es gratuito el uso, pero ciertas características nomás de esa aplicación. Y si quieres usar más características de esa aplicación, ya tienes que pagar. O sea, que te dan más o menos como un demo, sería. Muy buena observación, realmente. Ese tipo de cositas son muchas de estas aplicaciones y demás, que es lo que se hace prácticamente. Lanzan una parte que es gratuita y posteriormente y a lo demás nosotros tenemos que ir pagando. Después había una persona que estaba levantando la mano primero, pero creo que yo no estaba levantando. Ah, sí está. Israel, por favor. Sí, ingeniero. Buenas noches. Yo creo que más que todo las versiones gratuitas de las aplicaciones, porque también tenemos versiones de paga, son porque los desarrolladores están realizando las aplicaciones en plataformas también gratuitas, donde al llevar ese esquema de la aplicación a la app o a la Play Store, entonces hace que sean gratuitas también. También verifican lo que es la calidad de la aplicación y así mismo para que puedan comercializar o dar un precio estimado a la aplicación. Lo que no pasa con lo que es iOS, porque iOS, sus plataformas, no son gratuitas para desarrollar las aplicaciones. Tienen versiones de paga, incluso para desarrollar una aplicación gratuita, pues es igual de versiones de paga, los mismos desarrolladores. A lo que yo tengo entendido es. Ya, un pequeño detalle y una pequeña acotada ahí. Si bien las aplicaciones para la cuestión del desarrollo son gratuitas en Android, pero poder subir tu aplicación a lo que es el Play Store se cobra. Mónica, por favor. Están colectando información sobre nosotros para eventualmente ofrecernos determinados productos a través de la aplicación. Muchas de estas también están espiando. Cada movimiento que hacemos es observado, analizado y de acuerdo a esto el sistema te envía ciertas cosas. Como Facebook funciona, ¿no? Que es gratis, pero están observando nuestros likes, están observando nuestros comentarios, los grupos que seguimos, las páginas que seguimos, los actores que seguimos y eventualmente la aplicación genera ofertas donde ellos obtienen ventas. Otros lo hacen por gobiernos que también para, ¿cómo es? Recolectar nuestra información, ¿no? Con otros fines. O sea, más allá de lo que mis compañeros han mencionado, ¿no? Excelente. Después empezamos, ¿qué sería? Zemberto y posteriormente Ximena. Zemberto, por favor. Bueno, muy buenas noches, ingeniero, y muy buenas noches, compañeros. Bueno, yo pienso que las aplicaciones son gratuitas porque a lo que he visto, la mayoría de las aplicaciones son gratuitas porque tienen publicidad, ¿ya? Y si tú quieres pasarte a una versión pro o a una versión premium, tienes que pagar un cierto monto y la publicidad igual se va a perder. De esa publicidad o ganan o generan algún tipo de dinero las aplicaciones. Por eso yo pienso que son, la mayoría de las aplicaciones son gratuitas porque tienen, si son gratuitas, la mayoría por lo menos he visto que tienen publicidad. Gracias. Muchas gracias, Zemberto. Ximena, por favor, y contigo terminamos. Buenas noches, ingeniero. Sí, yo también me percaté que hay aplicaciones con las que así paguemos o no incluso, nos aparece publicidad, ¿no? En la parte de abajo de nuestra pantalla del teléfono, a un costado, arriba, o incluso antes de, al momento de gestionar un movimiento dentro de la aplicación, nos aparece un video que tenemos que verlo para decir, poder realizar algún movimiento dentro de la aplicación, ¿no? Yo creo que por esa parte es la aplicación con el mantenimiento de publicidad es lo que genera el ingreso, ¿no? Por más que sea gratuito. Excelente, muchas gracias. En realidad, todos tienen parte de lo que es la razón. Sí, vamos a ir viendo, vamos a compartir la pantalla. Prácticamente todo lo que nosotros estamos manejando, vamos haciendo y demás sobre lo que son las aplicaciones. Obviamente, al principio, si yo quiero hacerme conocer y demás, voy a lanzar una aplicación que sea gratuita. Posteriormente, ya voy a añadir algunos detalles, algunos plugins, algunos complementos, algunas cosas que estarían dentro de lo que es la aplicación. ¿Para qué? Para que de esa manera la persona pueda agarrar y hasta cierto lugarcito le damos la parte gratuita y posteriormente ya les decimos, mira, si tú quieres esto o alguna que es, algún añadido más y demás cuestiones vas a tener que pagar. Si en ese sentido, o sea, se van utilizando. Otro ambiente también bastante interesante es la cuestión de lo que es la publicidad. Ya cuando mi aplicación es bastante conocida, o sea, por más que sea, bueno, totalmente gratuita, es muy conocida, muchas personas lo van usando. En todo caso, lo que hacen es vender los derechos o espacios dentro de lo que es la aplicación para poder meter lo que es publicidad y de esa manera que podamos ir viendo. Y también si es que queremos, no sé, hacer alguna cosa específica dentro de la aplicación, algún juego o algo por el estilo, me va a salir publicidad inicialmente y de esa publicidad, o sea, me toca 0.0 un centavo de dólar por cada vez que estén viendo lo que es mi publicidad. Pero si es que más de 50 millones de personas se han añadido, se han descargado esa mi aplicación y me va a tocar eso, o sea, realmente 500 dólares a 5 mil dólares al mes, o sea, podría estar ganando, ¿no? Con ese tipo de aplicaciones y demás que estoy haciendo. Eso es una parte. La otra parte es que hay, que existen otro tipo de aplicaciones, las cuales recopilan toda la cuestión de mi información, todo lo que yo digo, todo lo que yo hablo, todo lo que yo busco, todo lo que yo comento, todo lado lo que le doy like y demás cuestiones, es completamente analizado. Específicamente todas las aplicaciones de Google van recabando nuestra información. Todo lo que es lo que ha comprado Mark Zuckerberg, en este caso Facebook, Instagram, Whatsapp y demás cuestiones, recopilan todo lo que es nuestra información. O sea, estas son dos grandes empresas, las cuales son completamente gratuitas hasta cierto lugar, y lo que hacen es que nosotros somos el producto. Que a través de lo que sí es que yo estoy viendo un video específico sobre algún tema, y me quedo viendo ese video, los siguientes videos que voy a ver también van a ser diferentes a lo que había visto inicialmente. Si es que yo me quedo viendo una publicidad, no sé, imagínense, de un auto y demás, misteriosamente todas las siguientes anuncios y demás cuestiones van a ir referidas a lo que es un auto. Y así, o sea, yo estaba buscando un, que es un suplemento alimenticio para mis, para mis papás, y he entrado en la página, he buscado eso, y actualmente, cada vez que entro a lo que es el Facebook y demás, me llega mucha publicidad respecto a lo que son suplementos alimenticios, o sobre lo que son autos, o lo que son bicicletas eléctricas, o sea, todo aquello que yo haya ido buscando directamente me va apareciendo. Ese es una. Google de la misma manera va sabiendo qué es lo que buscas, qué es lo que haces, y posteriormente en las, en otras páginas y demás que tienen comprado la cuestión del servicio de Google, y tiene lo que es su publicidad, me va saliendo cosas diferentes a lo que yo he ido buscando. En todo caso, especialmente lo que es Facebook, analiza todo el patrón de comportamiento que nosotros tenemos, y en base a eso nos va sugiriendo de manera descarada, podríamos decir, y constantemente nos va bombardeando, ¿no? Ese tipo de cosas. Hay un documental muy, muy interesante en la cuestión de lo que es Netflix, que se llama el dilema de las redes sociales. También lo pueden encontrar los análisis del dilema de las redes sociales dentro de lo que es YouTube, para que de esa manera, o sea, vayan viendo un poquito, ¿no? Cómo nos manipulan, cómo agarran nuestra información, y a partir de eso nos quieren encajar un montón de publicidad, o un montón de cosas. En este, en este documental de lo que es el dilema de las redes sociales, se va viendo cómo pueden manipular, ¿no? Tanto la cuestión de las personas que prácticamente han incendiado, han quemado muchas casas de un grupo étnico, el cual estaba viviendo, el que es en un país extranjero, y han sido realmente votados. ¿Y qué es lo que habían hecho? De que han dicho que estas personas habían entrado de manera ilegal, y querían aprobarse, a qué es, entrar a lo que son sus tierras, violar a sus mujeres, casarse con sus hijas, y todo lo demás, y eso obviamente, si es que te van metiendo, 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 ese tipo de cosas, empiezas a creer todo esto, y van, y empiezan a matarlos, y expulsarlos de su territorio. Y así de esa manera ha habido muchos casos, también el hecho de una, de una estudiante, la cual estaba enamorada de su profesor, pero el profesor no le daba bola, así que la muchacha ha empezado a ir, que se ha ido colocando en las redes sociales, de que esta persona le manoseaba, y todo eso, y esto ha ido creciendo, se ha ido viralizando, y nada más cuestiones que casi lo matan a la cuestión del profesor. Y así, ¿no? O sea, esto va siendo muy, muy fácilmente manipulable, especialmente en la cuestión de las elecciones, y todo eso, empiezan a haber muchas cosas, ya sea desde el lado de la derecha, desde el lado de la izquierda, y demás cuestiones, las cuales te van confundiendo, te van a ir colocando muchas cosas. Y esto gracias a que las filtraciones que se ha habido, y a las ventas que se tienen. Ustedes le dicen, ¿no? Todo lo que es Cambridge Analytics, en la cual, o sea, se ha aplicado millones de cuentas, y todo lo que es la información. Hoy en día, especialmente en Estados Unidos, y Mónica nos puede colaborar en eso, o sea, tú cuando entras a un supermercado, ya te ofrecen específicamente lo que tú quieres. Tú puedes comprar directamente las cosas, y ya te están escaneando lo que es tu rostro, y a partir de eso puedes hacer cualquier tipo de compra, no necesitas llevar efectivo a través de lo que es tu celular, y el celular que tenga la aplicación NFC, puedes pagar todo eso. Hay cosas bastante interesantes, y hoy en día, con todo lo que es el reconocimiento facial y demás, es algo bastante interesante. Hay unos experimentos sociales hace un tiempo que se daban, en el cual había, ¿no? Un grupo de adivinos y demás cuestiones que te decían, ven, por favor, vamos a adivinar todo lo que tú haces. En todo caso, la persona iba, y en ese sentido, ¿no? Le decían, a ver, usted hace esto, el otro, el otro, el otro, y se sorprendía. Al final se, que es una cortina se bajaba, y había un montón de personas que estaban revisando todo lo que es el perfil de Facebook. Y de esa manera, ¿no? O sea, Facebook, Google, saben más de nosotros que nosotros mismos. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que buscamos, todo lo que subimos. No se olvide en este punto que nada, absolutamente, se boza de las redes sociales. O sea, por más que yo ponga, ah, esta foto, pucha, es vergonzosa y demás, a lo hayan subido, o alguien haya comentado, y otras cuestiones, yo quiero eliminar, eso va a seguir estando ahí. Nada se boza de las redes sociales. Es otro tipo de detalle, ¿no? Así que en este tipo de punto hay que cuidarnos. Hay un término bien interesante que se llama la huella digital, que es lo que nosotros, desde que abrimos, bueno, una cuenta de correo electrónico, desde que empezamos a buscar en Google, desde que nosotros asociamos nuestra cuenta con la cuestión del celular y demás, todo eso se va a ir guardando, y toda esa información también sirve para poder manipularnos y demás, y hacerlo. O sea, hemos visto muchos casos de ese tipo de estilo. obviamente también la cuestión de la publicidad, va a ir referente a los gustos, a las cosas, a todo lo que yo voy mostrando y diciendo. Por eso, o sea, la mayor parte de las aplicaciones son gratuitas. Y eso también, ¿no? Les va viendo la cuestión de los cuidados que yo tengo que tener dentro de lo que es mi celular. Aquí vamos a ir cambiando un poco de esto. Y bueno, voy a retroceder un poquito algo que se me ha olvidado decir, la clase de ayer es, bueno, tenemos ya las características de los celulares, habíamos visto la cuestión de las cámaras, qué es lo que van manejando, qué es lo que van haciendo y demás. Vamos a ir viendo un top de tops. Por ejemplo, este, ¿no? Un último de los celulares que ha salido. Ya, por ejemplo, habíamos visto, ¿no? A nosotros nos interesa la cuestión de la Z. En este caso, ya estamos con Z de 5G. Nos interesa la cuestión de qué? Del sistema operativo. El sistema operativo es aquel que me va a permitir utilizar todo eso. También tenemos toda la cuestión de CPU, la cantidad de lo que es el chip, la cantidad de procesos que puede ir realizando al mismo tiempo. La cuestión del GPU, la unidad central gráfica que nos va a permitir ver la resolución, todo eso. El tipo de memoria, la cuestión de la memoria ZAM, la cual me va a iniciar la cantidad de procesos que puede ir trabajando de manera paralela. Posteriormente, la cuestión de la cámara, si bien es importante. Ahora, ¿qué cositas yo necesito también ver en la cuestión si voy a decidir comprarme un celular? Uno y algo bastante interesante es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del Wi-Fi direct. Si yo soy docente de más y especialmente soy docente del área rural, donde no existe mucha conectividad de internet o mis estudiantes no tienen esa capacidad de comprarse megas y todo ese tipo de detalles, yo a través de lo que es mi celular y mis megas, yo puedo compartir entre 10 a 15 personas lo que es mis datos para que ellos de esa manera puedan directamente acceder a lo que es el internet. Sabemos que en algún punto, o sea, bueno, ya vamos a volver, bueno, a las clases semipresenciales, bueno, en este momento a las clases semipresenciales y demás, y si yo ya estoy trabajando sobre todo lo que son ambientes digitales y demás para poder mandarles exámenes virtuales y todo eso, yo también quisiera seguir y que mis estudiantes también puedan tener esa posibilidad de conocimiento. Así que si mi celular tiene este tipo de capacidad de poder compartir el internet y darles a mis estudiantes, es algo realmente interesante que me gustaría que mi celular tenga. Posteriormente, después voy a activar la cuestión del micrófono. Otra cosa interesante, especialmente para ya cuando estoy trabajando con cosas interesantes, es lo siguiente. Mi celular, especialmente si ya voy a trabajar con lo que es realidad virtual, realidad aumentada, que hemos ido viendo, ¿no? La cuestión de las clases, o sea, hacer que con mi celular pueda hacer aparecer muchas cosas, que el estudiante realmente se maraville con eso y demás, necesito dos componentes que tenga mi celular, en este caso dos sensores, que en este caso es el acelerómetro y el giroscopio. Si mi celular no tiene giroscopio y no tiene acelerómetro, o sea, si bien podría trabajar un poquito con lo que es realidad virtual, o realidad aumentada, va a tener dificultades. Es preferible siempre que tengan estos dos componentes, acelerómetro y giroscopio, independientemente, ¿no? De cualquier tipo de celular. Si tiene esos componentes, voy a trabajar sin ningún tipo de problema en lo que es realidad virtual y también en lo que es realidad aumentada. Ese tipo de cositas más quería comentarles. Ahora sí voy a dejar solamente dos preguntas por la cuestión del tiempo. Creo que Mónica es la que estaba preguntando. No era una pregunta más que todo, era confirmar que verdaderamente en los Estados Unidos, gracias al 4G y el 5G, el uso de la tecnología se ha vuelto tan accesible que es verdad. Yo uso mi tarjeta de crédito, en mi teléfono, en mi identificación también, no tengo necesidad de salir cargando mi cartera, solo en mi teléfono. Como tú decías, en los supermercados donde tú vas, ya automáticamente te reconocen, te ofrecen los cupones de acuerdo a las compras que haces, los correos electrónicos te llegan con toda la información de lo que has usado para darte descuentos, es este, te conocen mejor de lo que tú te conoces ya aquí en los Estados Unidos. Te escuchan, por ejemplo, tengo, lo más gracioso fue con una, una, estamos hablando con una amiga como necesitaba comprar ropa interior para mis hijos. Lo siguiente que he visto en Facebook, Google, en cualquier página que he abierto era ropa interior y me empecé a reír, pero realmente te están escuchando. Sí, justamente en ese sentido, ¿no? Tenemos nuestro famoso OK Google, o también el, que es OK Alexa, y bueno, se está, está saliendo otro tipo de dispositivo bastante interesante, Samsung está sacando su propio, antes tenía lo que era Visby, ahora está sacando otro adicionalmente, y Google mismo ha, ha indicado de que sí, efectivamente, nos escucha todo el tiempo, y ellos afirman, Manuel, de hecho, así es, para mejorar la cuestión del usuario y demás cuestiones. Orlando, por favor. La pregunta hace lo mismo. Ingenier, buenas noches, buenas noches a todos los compañeros. No, trataba de poder, por ejemplo, la prueba, no sé, quería confirmar si es, por ejemplo, cuando compartimos, hablábamos de Wi-Fi, este, a mis estudiantes o, no sé, a un colega que yo quisiera pasarle, por ejemplo, yo siento que gasto más compartiendo así, poniéndole el Wi-Fi, ¿viste? Pero si lo comparto, por ejemplo, de mi celular, con cable USB a mi computadora, gasto un poco menos mis megas, no sé si es eso, solo conmigo, o estoy mal, esa parte ingiera mi duda, ¿no? Bueno, o sea, hay algunas características específicas que se tienen, ¿no? Cuando yo utilizo mi celular para poder compartir el internet, por ejemplo, lo que es mi portátil, adicionalmente, yo lo que estoy utilizando es un ancho de banda de lo que es la red Wi-Fi. En ese tipo de sentido, sí existe un poquito mayor tipo de transparencia de datos que si lo estuviera haciendo por la cuestión del cable. O sea, la verdad, yo no, que es, bueno, no he probado específicamente, ¿no? cuántos megas específicamente que es gasto si solamente utilizo lo que es Wi-Fi y cuántos megas específicamente gasto cuando estoy haciendo la conexión por cable. Pero ahí me podría atrever a decir dos cosas. Uno, va a gastar más batería cuando estoy utilizando solamente la transferencia de datos por red Wi-Fi y la cuestión de megas por la cuestión de la tasa de envío y recepción de los datos al momento de utilizar las redes Wi-Fi que estoy utilizando. Bueno, es una conjetura, no es algo que yo te quería decir específicamente es así, pero eso es lo que yo podía deducir de lo que me estás comentando. Sí, Inge, porque, por ejemplo, la diferencia es, por ejemplo, entre 50, digamos, y una hora de conexión solamente con Wi-Fi, compartiendo internet, más o menos te gasta unos 50 megas más que en cable USB. Eso nomás era, Inge, gracias. Gracias. Más bien, excelente. Muchas gracias, Orlando. O sea, yo la verdad, o sea, no, no conocí ese tipo de cosas, pero ya que me estás confirmando y lo hayas probado, en todo caso, voy a ir viendo ese tipo de detalles y ya tengo, ¿no? En qué es de espaldarme directamente en ese tipo de detalle que alguien ya lo ha probado. Perfecto, continuamos. Sí. Algo bastante interesante, ya, que es no solamente, como les he dicho, no, es la cuestión del hardware. La cuestión del software es muy importante y en este caso tenemos toda la cuestión del hardware para que nosotros podamos descargarnos y demás. Aquí vamos a verlo un poco, solamente un pequeño detalle posteriormente, en una clase posterior, ya lo vamos a ir desglosando todo eso. Por ejemplo, solamente vamos a trabajar sobre una aplicación. En este caso, una de las más conocidas y también en muchos casos, ¿no? La más de Pudiar y demás. Esta cuestión de las aplicaciones es bastante interesante porque las aplicaciones están obligadas a decirnos qué es lo que tienen, cuál es el contenido que se va manejando y demás. Y eso es lo que yo quiero que ustedes observen, revisen cuando se instalan las aplicaciones, cuando compartan. En este sentido, yo he visto a muchachos de nueve, ocho, nueve, diez años jugando bastante este tipo de juego. Pero aquí ya la aplicación me dice algo interesante, para mayores de diecisiete años. Ahí ya nos está mostrando ese tipo de detalle, o sea, que realmente es para ese cierto tipo de edad. Adicionalmente, podemos ir revisando otro tipo de detalles, que es lo siguiente. Aquí ya podemos ver, bueno, las características que se manejan, las opiniones que sólo vamos a ir viendo posteriormente, pero lo que quiero es esto, y es algo que me interesa. Aquí me dice, ¿no? Clasificación del contenido para mayores de diecisiete años, porque tiene violencia y tiene sangre. Vamos a ir revisando un poquito más ese tipo de detalle, específicamente, ¿no? De lo que es América del Norte y América del Sur. Y aquí tenemos los diferentes tipos de clasificaciones que podemos tener en este tipo de aplicaciones. Ya sea E, que son aptas para todos, E, diez para mayores de lo que es diez años, T, que son adolescentes, en este caso trece años, M, que es maduro, a partir de lo que son los diecisiete años, y existen aplicaciones A, que solamente son para mayores de dieciocho años. En este tipo de sentido ya nos va mostrando, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene violencia intensa, sangre, desalimentación de sangre, contenido sexual, o lenguaje fuerte. Ese tipo de cositas es importante que nosotros podamos revisar cuando, que es en las aplicaciones de las personas, de sus hijos, de sus estudiantes, demás, ¿qué es lo que están usando? Y también es importante que ustedes sepan este tipo de detalle, ¿por qué? Porque a partir de ellos ustedes van a poder recomendar una aplicación o no, según las características que la misma tenga. Otra cosa interesante que nos dice, y hace rato habíamos visto, era esto. Productos de compra en la aplicación, fíjense, que podemos gastar entre un dólar hasta ciento un dólares por elemento. Este tipo de juego, específicamente lo que hace es crear un avatar, o sea, un personaje con el cual vos te estás representando, y a partir de eso, vos vas ganando experiencias, vas ganando guerras, y a partir de eso también vas generando, ¿no? O sea, otro tipo de entidad, puedes comprar la cuestión de ropa, puedes comprar diferentes tipos de armamentos, y todo ese tipo de detalle, especialmente en la cuestión de la juventud, ellos se van a identificar con esto. Y al momento de hacer la identificación, es fácilmente que puedan gastar por subir de nivel, o porque se acorte el tiempo, especialmente en la cuestión de los juegos aparece ese tipo de detalle, o sea, tarda mucho tiempo en que evolucione, no sé, mi armamento y demás, pero si yo pago, directamente puedo acelerar, o sea, ese tipo de cositas, también hay que fijarse. Las aplicaciones también nos dicen si es que tienen contenido publicitario o no, y en ese tipo de sentido es bastante peligroso, ¿por qué? No sabemos qué tipo de publicidad generalmente va a aparecer dentro de lo que es el juego, o sea, a veces nos salta publicidad para poder evolucionar, para que nos den algún tipo de premio y demás, y tenemos que ver eso. Y según lo que nosotros vamos viendo, navegando y demás, va a llegar ese tipo de publicidad para que nosotros realmente nos vaya convenciendo. Hay una parte interesante en la cuestión de psicologías que te dice, ¿no? Si es que ves algo en todo lado, entonces piensas que eso realmente es lo único que existe. Por ejemplo, a mí me decían, ¿no? Anda a comprar Ace. ¿Por qué Ace? O sea, Ace sabemos que es un detergente, pero Ace se ha posicionado bastante en la cuestión del mercado, que ya no pedimos otra cosa, pedimos Ace, y ya después el vendedor le va a decir, ah, quieren, ah, quieren homo, quieren esto, quieren otro, no, verdad? Otro tipo de opciones. O cuando yo voy a la tienda y le digo, véndame colino. O sea, igual hay diferentes tipos, pero esa marca ya se ha quedado grabado. Son cositas interesantes que se van mostrando para poder lavarnos un poco la cuestión del cerebro y llevarnos, ¿no? A un tipo de compra, un tipo de cosas, así es que constantemente vemos ese tipo de detalle. Hay una película en Will Smith que realmente me gusta mucho, en la cual, o sea, es un apostador Will Smith y se le va mostrando a una persona un número durante todo el día esta persona va viendo ese número. Y al final hacen una apuesta tremenda de varios millones de dólares en que esa persona, entre todo lo que es el público, bueno, un montón de jugadores y demás, escoge un número. Y como todo el día le han ido metiendo ese tipo de número, él va a escoger eso y obviamente los otros han ganado. Esa es la manera, ¿no? Que van trabajando la cuestión de la manipulación del cerebro y todo tipo de detalle. No solamente existen eso, en un montón de cosas nos van dirigiendo a que podamos ver esto. Ahora, aquí hay algo también bastante interesante que quiero ver. Muchos de estos juegos, muchas de estas aplicaciones y demás no están disponibles directamente en lo que es mi Play Store. Aquí me dice algo interesante, me dice que esto requiere versiones de 4.1 y versiones posteriores, que eso es realmente interesante, ¿por qué? Porque la mayor parte de los celulares, actualmente más o menos 4.1, estamos hablando del 2010, 11, más o menos que ha aparecido, ¿no? La versión de Android, en todo caso, es para la mayor parte de los celulares. Pero si es que no hubiera, por ejemplo, había hace un tiempo la cuestión de Disney Plus, no estaba disponible para lo que es, en este caso, Sudamérica. Después se ha ido a lo que es Chile, Brasil y Argentina. Y últimamente, es decir, ha llegado a la cuestión de lo que es Bolivia, pero en octubre, noviembre del año pasado. Pero mucha gente ya quería ver esta plataforma, estaba realmente ansioso para poder verlo. Así que ha empezado a buscar otro tipo de páginas. Por ejemplo, tenemos lo que es Apecamizo, Apecapure, Mala Vida, Updont, lo que es Freud y demás, que son páginas donde yo me puedo descargar cualquier tipo de programas. O sea, que hay muchos programas que son vetados, o sea, son votados de lo que es el Facebook, ok, pero me estoy sellando. Han sido votados de todo lo que es el Play Store. Pero en este tipo de páginas te ofrecen para que vos te puedas descargar. También muchas de las, que es muchas de estas aplicaciones están, que es más actualizadas y demás, y más aún son compatibles con cualquier tipo de dispositivo. En ese sentido, muchas personas agarran, se descargan las aplicaciones y demás, y posteriormente ya existen algún tipo de problemas. Y en ese caso es lo que quiero mostrar es acá, que me dice virus. O sea, habíamos visto la cuestión de por qué la publicidad es gratuita, o por qué todas las aplicaciones son gratuitas. Ahora nos vamos a ir a ver estas, estas páginas son tan bonitas, tan lindas, gentes, que me van a permitir descargarme sin ningún tipo de problema este tipo de aplicaciones. Pero ahí está, ¿no? Cómo detectar y eliminar que es virus en dispositivos Android y en lo que son los iPhones. Y ahí esencialmente yo lo que quiero ver es lo siguiente. Los teléfonos Android pueden encontrar el virus, sí. Los dispositivos iOS pueden encontrar el virus, sí. Obviamente aquí hay una pequeña diferencia, ¿no? En iOS es mucho más seguro porque pasan por muchas más normas, pero eso tampoco quiere decir que realmente no puede existir este tipo de detalles. Y aquí vamos a ir viendo, ¿no? Los teléfonos pueden encontrar el virus, efectivamente sí, pueden hacerlo. Y aquí hay algo interesante, ¿cómo saber si hay un virus en el teléfono? Para eso, y eso es lo que quiero que ustedes vayan revisando y vayan viendo, y se van a ir dando cuenta. Uso mayor de datos. ¿Qué quiere decir cuando yo estoy? Vamos a ampliar un poco esto. Ahora sí. Cuando yo estoy con mi celular, por ejemplo, antes, yo solamente gastaba 50 megas, por ejemplo, al día. Pero repentidamente, después de un tiempo, ha empezado a subir esto y 100 megas se gasta en medio día. En todo caso, esta es una señal que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué está pasando esto? Un bloqueo excesivo de aplicaciones, o sea, a veces, que es no puedo entrar a una aplicación, no puedo entrar a otra, ¿qué es lo que está pasando? O sea, realmente, antes me funcionaba sin ningún tipo de problema, pero ahora no. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ventanas emergentes, lo que es publicidad. O sea, antes prácticamente podían navegar y demás, pero empiezan ahora a empezar a aparecer pop-ups, que vayan, bueno, eso es una emergencia, que es ventana emergente, ¿no? Sale una publicidad de una cosa, otra cosa, estoy entrando a mi aplicación, ya me está haciendo eso, tengo que ver un video para, después de ese video, realmente es de tiempo de trabajar y demás cuestiones. Esa es otra señal que posiblemente un AdWord se haya metido. Pucha, ¿qué es eso? Pero, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Un aumento inexplicable de la factura telefónica. O sea, la factura telefónica no solamente es la cuestión de los megas. También, muchos de los virus, prollanos, gusanos, y demás cuestiones, mandan mensajes en mi nombre. Es algo bastante interesante. O sea, yo no me doy cuenta, pero a todas las personas, a todos los contactos que yo tengo, les empieza, les empieza a llegar mensaje, y más aún, les llega con su nombre. ¿Por qué? Porque tengo, hola, Carlos, ¿cómo estás? Te habla, Helmut. Mira, tengo una súper, súper oferta de un celular que es por tiempo limitado. Así que, por favor, llena este formulario porque yo quiero realmente ayudarte. Llena este formulario y de esa manera vos vas a poder adquirir este tipo de celular. En todo caso, si es que me llega un celular, o sea, con mi nombre, con el nombre de otra persona y demás, en todo caso, ¿yo qué voy a hacer? Voy a entrar, voy a llenar los mensajes, voy a hacer los pasos, y ahí ya me están robando todo lo que es la información que tengo ahí. Varias maneras de poder robarme la información. Una de ellas se llama, que es ingeniería social, que van a ir viendo qué es, quién eres, qué es lo que haces, si tienes cuentas bancarias, qué profesión tienes, si tienes auto, no tienes auto, si tienes peso, no tienes peso, todo ese tipo de detalles te van robando. Porque al final de cuentas, cuando estemos viendo un poquito de lo que es seguridad informática y demás, vamos a ir viendo que generalmente nosotros en nuestras contaseñas y demás, colocamos el nombre de nuestros hijos, de nuestro, que es de nuestro cachoso, y demás. Y a través de lo que es este tipo de recopilación de información, pueden deducir fácilmente lo que son mis contaseñas y demás. Y esto también, ¿no? Que es al momento inexplicable, las facturas, va a ser que manden estos mensajes y estas personas vayan cayendo. Y de esa manera pueden decir, mira, lamentablemente en mi familia ha habido un caso de COVID y demás y están bastante delicados. Por favor, quisiera que puedas depositar esta cuenta bancaria, que es lo que tú creas conveniente en las cuestiones. Si me está llegando del número de teléfono de mi hermano o de mi papá y demás cuestiones, a un procesado yo voy a depositar, voy a depositar esa cuenta bancaria. Y ese tipo de cositas, ¿no? Se hace por mensajes de texto. Y también no solamente por mensajes de texto, también por WhatsApp llega un montón de eso. Últimamente, mi mamá, que está entrado a un grupo, y en ese grupo han empezado a llegar un montón de mensajes y me dice, mira hijo, me está llegando una promoción para, que es para poder comprar cosas en el supermercado y demás cuestiones. Yo digo, mami, esa es una estafa. Es un virus el cual te está llegando. Y yo he gastado y he colocado en el grupo. Señores, bueno, señores administradores del grupo y demás cuestiones, por favor, vos en estas personas, las cuales están infectadas y están mandando de manera masiva todo este tipo de virus y demás cuestiones. Son cositas que van a ir pasando y realmente nosotros estamos expuestos a eso. Y eso es porque, aquí me dicen, ¿no? Se observa una aplicación en su teléfono, no recuerda haber descargado, mantenerse alejado de ella. Es un síntoma común de un malware en teléfonos Android. Las aplicaciones falsas deben ser desinstaladas de inmediato. Y también este tipo, o sea, una de las medidas de seguridad que nosotros tenemos que tener y demás, es no descargarnos aplicaciones que estén fuera de lo que es el Play Store. Pero el Play Store. Play Store ya tiene una medida de seguridad, sobre todo lo que son las aplicaciones. Obviamente no es la mejor, igual se van filtrando, lo mismo en IOS. Solamente que en IOS son un poquito más estrictos. Y en ese tipo de sentido, pero al momento de ser más estrictos porque cobran más dinero y demás, o sea, hace de que sepan, ah, IOS, son gente que tiene cierta cantidad, cierto nivel de vida un poquito mayor. Así que también las estafas van a ser mayores. Ese tipo de cositas también se tienen que ir considerando. Primer punto, nunca se descarguen aplicaciones de otro tipo de sitios que no sea el Play Store. Otro tipo de detalle que también podemos ver esto, ¿no? Un agotamiento más rápido de la batería. Si yo antes me duraba, no sé, que es en la mañana salía de mi casa, llegaba en la noche y todavía tenía batería. Pero hoy en día, realmente a las tres, cuatro de la tarde ya se está acabando toda la cuestión de la batería. Hay muchas de las aplicaciones que trabajan en segundo plano. Y al momento de trabajar en segundo plano y demás cuestiones van agotando la batería. Pero, ¿qué hacen en segundo plano? Ah, pues estudian qué es lo que yo hago, qué es lo que hacen, mandan, van sacando capturas de pantalla, de todo que, de todas, de dónde estoy entrando, qué es lo que estoy haciendo. Hay una partecita de, hay unos troyanos, los cuales empiezan a minar bitcoins. ¿Qué es eso? O sea, prácticamente lo que hacen a través de lo que es tu celular, hacen, envían información, o sea, como si fuera una VPN, la anterior vez habíamos hablado de una VPN. O sea, pasa toda la información a través de lo que es tu celular y mandan. Imagínense el hecho de que no sea un asesino y demás cuestiones, esté haciendo este tipo de cosas, y a la primera persona a la cual van a, van a encarcelar esa voz, porque desde tu celular están mandando toda esa información, sin que tú te des cuenta realmente. O sea, pero ella me está diciendo, ¿no? Un agotamiento más rápido de la batería. Sobre calentamiento, porque obviamente el teléfono está trabajando, el que es, está utilizando lo que es la GPU, la CPU. Ese tipo de cositas hay que ir viendo, ¿no? Cuidado con las aplicaciones maliciosas, y eso es lo que se ha dicho, nunca se instalan en aplicaciones de otros lados, siempre vayan verificando. Constantemente hay un montón de páginas que van saliendo y van diciendo, estas aplicaciones tienes que borrar inmediatamente de tu celular. Han salido otras aplicaciones, ¿y cuáles son esas aplicaciones? Aplicaciones de fotografías, aplicaciones de retoques, retoques y demás. ¿Por qué? Porque los jóvenes andan en ese tipo de estilo. Van estudiando qué es lo que hacen, qué es lo que hacemos, qué es lo que, la moda, ¿no? Como tal. Y a partir de eso, las aplicaciones también son desarrolladas para que de esa manera se vayan usando. O sea, que también hay que tener bastante cuidado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacen las aplicaciones maliciosas en los teléfonos? Obviamente, ¿no? Suscribir, que suscribe a teléfonos a servicios premium, enviar mensajes premium. O sea, y ahí prácticamente, o sea, hay un montón de páginas, las cuales te cobran por mensaje. En este caso, cinco, diez, veinte bolivianos, te pueden cobrar por un mensaje de texto, y eso es mucho lo que en la televisión aparece, ¿no? Los medios de esto de que es calle siete y demás macanas que van saliendo. O sea, ¿qué es lo que hacen? Manda un mensaje para salvar a tal persona. En esto también la voz de, bueno, no me acuerdo muy bien, no veo casi mucha tele, en la cual, o sea, hay muchos concursantes y demás, y dice, para salvar a esta persona, mándame un mensaje. Pero ese mensaje te cuesta tres bolivianos, te cuesta cuatro bolivianos, pero eso es algo que tú estás haciendo. Mientras estos troyanos, maluals y demás, ¿qué es lo que hacen? Ellos mandan automáticamente desde tu celular. Grabar conversaciones telefónicas, enviarlas a los hackers, obviamente, para que te estudien. Recopilar su información personal, incluida su ubicación GPS, lista de contactos, fotos, dirección de consejo electrónico, datos bancarios, etcétera. Es todo lo que nosotros podemos hacer. O sea, si es que tenemos, hace dato, Mónica decía, ¿no? Yo ya no necesito llevar dinero, todo está en mi celular. Sí, ahí está su tarjeta de crédito, está todo lo demás, a partir de solamente pasar su celular, puedan hacer los pagos. Hoy en día, no es que es, aquí todavía estamos en pañales, pero tenemos lo que es transferencias bancarias, tenemos lo que es pago QR. Y en ese tipo de sentidos, si nos roban este tipo de información, o sea, de la noche a la mañana, no vamos a tener ni un centavo en mi cuenta bancaria. Acumular cargos inesperados con un rápido agotamiento de los datos, cargos SMS inusuales o aplicaciones no autorizadas. Tomar el control total de tu dispositivo a través del roteo. Existe este tipo de cosas, ¿no? Que prácticamente yo no sé, puedo dejar aquí mi celular, pero es mi, que es con mi pantalla apagada, pero mi celular está trabajando, 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 haciendo un montón de cosas. Blocar sus archivos y exigir que es rescate. Esto es bastante interesante, ¿no? Prácticamente esto es lo que muchas de las cosas, en muchos de los, de las personas van a ir sufriendo, especialmente en las computadoras y más. Por eso, ¿no? Actualicen sus equipos. ¿Para qué? Para poder evitar este tipo de detalles. En el celular también puedo actualizar mi equipo, puedo actualizar la cuestión de mis aplicaciones para un poco, ¿no? Cuidarme de este tipo de detalles. El día de ayer había una persona que me decía, ¿no? Si yo tengo lo que es el Windows Defender, ¿será suficiente? Para la cuestión de los virus y demás cuestiones, nada es suficiente. En un curso de hackers que he pasado, me decía, decía el docente, ¿no? Si yo tengo mi computadora sin disco duro, sin tarjeta de Zed, no tiene energía, lo pongo en una caja fuerte, lo boto a, no sé, al fondo del lago, y estoy, y todavía no estoy seguro que algún hacker pueda robarme lo que es la información. O sea, hasta ese punto se va llegando. En ese sentido, o sea, nosotros tenemos que cuidar, o sea, el mejor antivirus que podemos tener es nosotros mismos, el uso correcto, no entrar a los, ¿qué es? No entrar a los pop-ups, no ver la cuestión de las publicidades, o entrar al link de la publicidad, o que te manden un archivo, y ese archivo poder descargarlo. Son cositas que nosotros tenemos que ir aprendiendo. Especialmente hay una cosita interesante acá, nuestros estudiantes se llaman, ¿no? Nativos digitales, y todas las demás cuestiones. ¿Por qué? Porque ellos pueden captar mucho más fácilmente todo lo que es la información. Pueden más fácilmente ver ahí y darse cuenta cómo funciona algún tipo de programa. Pero eso no evita de que realmente tengan un sentido común de qué voy a entrar, qué es lo bueno, qué es lo malo, cómo entrar, dónde entrar, y qué es lo que hacer. Así que de ese tipo de sentido, nosotros que somos un poco mayores, ya tenemos ese tipo de experiencia por la vivencia que hemos ido manejando. Mientras eso tenemos que enseñar a nuestros estudiantes para que no caigan en todo este tipo de estafas, en todo tipo de detalles. Posteriormente ya vamos a ir viendo, ¿no? Cómo protégenos de mejor manera, qué es lo que tuviéramos que hacer, y demás. Pero es algo importante, o sea, si yo tengo, no sé, mi antivirus de Windows Defender, adicionalmente tengo ya sea la base, que es, por ejemplo, esta página es de AVG que te estás recomendando, ese tipo de detalles, del Norton, Carpés, que cualquier otro tipo de antivirus, pero que no sea gratuito. O sea, hay muchas promociones de antivirus, por ejemplo, la que yo he comprado, no me acuerdo que, creo que por cientos, no, por doscientos, por doscientos cincuenta bolivianos he comprado durante, por tres años, el antivirus y para tres personas. En todo caso, van saliendo ofertas, promociones en los diferentes tipos de antivirus, y es preferible siempre tener uno que tenga licencia. Sí, ese tipo de cositas son las que tenemos que cuidarnos. No nos olvidamos que el mayor tesoro que nosotros tenemos es nuestra información. Sí, eso es lo más valioso que nosotros podemos tener dentro de lo que es la computadora y todo lo demás. Y adicionalmente, si digo, bueno, yo no tengo ningún tipo de información, yo no veo ningún problema de que me hackeen y demás cuestiones, el problema son tus contactos que a ellos les puede llegar a través de tu celular y alguno de ellos van a ir caendo. Sí, así que tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de detalles, sea IOS, sea Android, sea Windows, sea Linux, sea Mac, igual estamos expuestos. La única manera es siempre ir revisando, siempre ir informándonos, siempre ir actualizando nuestros antivirus, ir actualizando nuestro sistema operativo, y no cae, que es tener más que todo sentido común al momento de que descargarme, que ver, siempre preguntar y demás cuestiones antes de cometer este tipo de errores. Realmente hay muchas cosas que tenemos que seguir, tenemos que ver bien, tenemos que analizar, tenemos que revisar. En este tipo de sentido, espero que vayan bien un poquito, ¿no? ¿Cuáles son las causales? ¿Qué es lo que realmente su celular está teniendo? ¿Qué es lo que se está manejando? Si se está sobrecalentando, no se está sobrecalentando y demás, y posteriormente vamos a ir viendo cómo poder solucionar algunos de estos puntos. Espero que realmente tengan un excelente fin de semana, y el día lunes continuamos. Muchas gracias, buenas noches.